Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video te presentaré esta noticia increíble sobre el primer trasplante de manos y cara que se realizó con éxito. Este es el primer trasplante de cara y manos que se ha realizado con éxito. Anteriormente se habían realizado los mismos trasplantes de cara y mano simultáneamente, pero habían sido un fracaso debido a que los dos pacientes habían tenido reacciones alérgicas a los trasplantes del donante. Uno de ellos había fallecido en el intento y al otro tuvieron que amputarle las manos trasplantadas. Este es un gran avance para la ciencia, ya que solo se han realizado alrededor de 100 trasplantes de mano en todo el mundo y alrededor de 50 trasplantes de cara en todo el mundo. Este trasplante de cara y manos simultáneos lo recibió un joven de 22 años llamado Joey Dimeo. Este joven había sufrido un accidente automovilístico al quedarse dormido al conducir su coche en una carretera de noche, después de salir de su trabajo. El coche se volcó y empezó a quemarse muy rápidamente. Joey Dimeo sufrió quemaduras en todo su rostro, dejándole graves cicatrices en la cara y la pérdida de los labios y párcados, lo cual afectó su visión. Además, sus manos quedaron inutilizadas debido a que varios dedos terminaron amputados, por lo cual se le dificultó su capacidad de llevar una vida normal e independiente. Pasó cuatro meses en la unidad de quemados, donde recibió numerosos injertos y transfusiones de sangre que le salvaron su vida. Los médicos lo colocaron en coma inducido durante dos meses y medio. La vida de Dimeo era muy difícil, ya que sus manos quedaron casi inutilizadas y no podía llevar una vida independiente. Pero, a pesar de eso, él se mostraba muy positivo. Después de eso, llegó una segunda oportunidad de vida para Dimeo, el cual era realizarse un trasplante de manos y cara simultáneamente. La operación era un nuevo reto, ya que es una operación que solo se ha realizado dos veces, y había riesgo para Dimeo. Pero, aún así, Dimeo se animó. Un test de anticuerpos reactivos señaló que Dimeo rechazaría un 94% de los nodantes, por lo cual, hallar uno compatible requirió una búsqueda por todo el país, equivalente a encontrar una aguja en un pajarro. El donante compatible fue finalmente hallado a través del programa de donantes, regalo de vida. Al informarle esto a Dimeo, él afirmó que tuvo que pensar cómo sería verse con su nuevo rostro, y dice que al final, aceptó que así se hiciera. Dimeo recibió un trasplante de ambas manos, hasta la mitad del antebrazo, incluidos los huesos radio y cúbito, tres nervios dominantes, seis venas sanguíneas que requerieron conexiones vasculares, y 21 tendones. Primero se trasplantó la mano dominante, que era la derecha tanto como del donante y del receptor. También tuvo un trasplante total de cara, incluida la frente, cejas, ambas orejas, nariz, párpados, labios y huesos del cráneo, pómulos de la nariz y mentón. La operación duró 23 horas aproximadamente, y contó con un equipo de 96 personas dirigidas por el cirujano Eduardo Rodríguez, director del programa de trasplantes de cara. La operación fue un éxito. Dimeo tuvo que adaptarse a sus nuevos brazos y a su nueva cara. Él comenta que se siente como un bebé que apenas está aprendiendo a mover sus manos, ya que hasta afirma que tiene dificultades para abrir una botella, ya que apenas se adapta a sus nuevos brazos. Dimeo comentó en una conferencia de prensa que esto es como una segunda oportunidad de vida, y mandó un mensaje de esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel, nunca te des por vencido. Y comentó que está eternamente agradecido con la persona que ofreció a trasplantar su rostro y sus brazos. Declaró que es una persona con un gran corazón, además de también estar agradecido con la familia del donante, ya que sin ellos este trasplante no habría sido posible. Y dime tú, ¿qué opinas de esta noticia? Si estuvieras en la misma situación de Dimeo, ¿te dejarías trasplantar otros brazos y otra cara de otra persona? ¿Cómo te sentirías al saber que tendrías otro rostro y otras manos? ¿Cómo sobrellevarías eso? A veces, uno se siente mal por lo que le pasa día a día, o sufrimos por algunas carencias que nosotros tenemos o no nos sentimos tan contentos con todo lo que tenemos o con nuestro propio físico. Dimeo es un ejemplo de vida, ya que él siempre se mostró positivo a pesar de todo lo que le sucedió. Él ahora se adapta a su nuevo rostro y sus nuevos brazos. Además, es una persona muy positiva, realiza ejercicio y come saludable. además comentó que se siente impaciente por regresar a su trabajo. Bueno amigos, hasta aquí ha concluido mi video. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un me gusta y comparte este video en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de mi contenido. Gracias y hasta la próxima. Adiós.